Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast, Storytime, del Santuario del Señor de la Lina de Misericordia. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, ¿quiénes son? Tenemos a mi izquierda, a Andrea, y a mi derecha, a Salvador. Hola. Por favor, preséntese. Bueno. Hola. Hoy, diemos. Diemos. No, no, no. Empieza, sí. Ya. Hola, me llamo Andrea Leiva, tengo 19 años, y actualmente soy catequista de confirmación, y yo voy a 3 años, así mi tercer año, en la parroquia. Bueno, yo me llamo Salvador Merino, tengo 17 años, con este sería mi tercer año en la parroquia, y estoy en los grupos de hardcore y conflicto. Bien, Chico. Antes de dar inicio al tema, quería preguntarles, ¿cómo es que llegaron al Santu? A mí me invitó una amiga, nos invitó a un grupo de amigas, porque ya se confirma en 2020. Entonces, sí, iba a ser Sofía. Ah, sí. Eh, no fue a ser flyer a un grupo de amigas, y como que, eh, me no sé, porque botán, era súper lindo. Eh, yo voy a ser gratis este año, etcétera, etcétera. Entonces, eh, nos metimos trazando, obviamente, todas, de que íbamos a estar también en una comunidad y corta, entonces, no sé, ya. No, 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 porque era, porque era mixto. Entonces, yo me fui como una amiga, otras después sola, otras fueron otras muy unidas, y todas estaban separadas al final. O sea, yo me confirmé, y al año siguiente fui catequista. Hicieron. Entonces, ¿no? Bueno, yo también, al inicio había entrado con un amigo, en las distintas comunidades, pero ahí siempre conversábamos, ¿no? Y ya, al terminar la confirmación, fue muy random, como entrar a un grupo. Literalmente, asistí un día de perseverancia, y Lady, pues. Ah, sí. Este, ¿no quieres entrar a un grupo? Y yo, ¿cómo sí? Sí, te agrego un grupo, por WhatsApp. ¿Ya? Ya, no hay problema. Y ya, bueno, así conocí Hadford, ¿no? Ah. Y ahí, bueno, hubo una reunión para presentarnos. Vi cómo, bueno, cómo trabajaban los chicos, y dije, bueno, aquí es. Y ya, bueno, poco a poco conocí a los otros grupos, y se me ha dicho para mí. ¿Se acuerdan de los nombres de catequistas? Sí. ¿Uno podría mencionar a Venezuela? Ángelo, que es alcoholito ahora, y Mayro, que por cuestiones de trabajo yo no estaba en el Sunroof. Bueno, yo tenía tres, eran Valeria Jaramillo, que creo que ya no continuó siendo catequista. La otra era María de los Ángeles. María de los Ángeles, que también en sí. Y luego también está Enrique. Enrique. Ah, aquí, Clint. Ah, chiquita tú. ¿Sí? Qué chévere. Ahí lo veíamos. Bien, chicos, vamos a dar inicio al tema de este podcast. Se acerca muy pronto ya el retiro de confirmación de nuestros chicos, entonces el día de hoy tenemos tema pre-retiro. Bien, me gustaría que tal vez nos cuenten un poquito de su experiencia respecto a retiros. Sé, soy consciente porque yo me he confirmado con ustedes de que no hemos tenido un retiro como tal, pero también podrían darnos de los chicos algunos consejos. Y tal vez que nos comenten un poquito qué tal fue vivir su retiro, pues primero, esa noche pasado, al menos como catequistas, ¿no? Bueno, es distinto, ¿no? Una cosa es vivirlo como confirmando y otra cosa muy distinta es ya siendo catequista, que te encargas de que puedas salir bien de una actividad, puedas salir bien de un tema. Aparte de que, bueno, tanto de retiro, de mi año, bueno, fue un full day. Sí, tuvimos un full day. ¿Un full day? Verdad, tuvimos un full day. Y luego, bueno, el anterior año fue dos días, creo, ¿no? Un día para otro. Sí, el año pasado tuvimos dos días y este año vamos a aprender tres. También. Sí. De contraste. Pero sí, bueno, ambas experiencias fueron muy bonitas. Me quedo con lo que aprendí de cada una de ellas y sin dudas no estaría de que me olvidé de ahí. Claro. Todo muy bueno. Siento que, o sea, el retiro que vivimos fue el full day, pero aparte hubo otra jornada que fue bastante importante y siento que fue como una pieza grave para seguir perseverando. Porque tocaron temas bastante, bueno, ya no, un poco fuerte, pero obviamente temas bastante importantes. Y es como, desde ahí teniendo el gusto de querer quedarte, de querer perseverar y seguir en el santuario. Y, bueno, con eso también salva, es muy distinto y deberían ir confirmando. Porque a veces puedes decir como, ah, confío, o sea, voy, o sea, al principio es como, ah, sí, veo a mis amigos, o sea, socializar. Y después es como, confío, ¿entiendes? O sea, es algo más allá de eso. Sí. Y el retiro es como el pico que tenemos. Sí, bueno. Sí, es como que eres un antes del retiro y luego eres uno después del retiro. Yo, justo se lo comentaba a mis chicas el domingo pasado, yo puedo decir, ustedes pueden ser que hoy estemos así, oh, ay, vengo por mis amigas, 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 por mis amigas. Pero después del retiro es como que sientes una pequeña, más que pequeña, una conexión ya, este, contigo misma y con Dios. Claro. Una vez que pasas por todo ese proceso, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener tres días, vamos a tener distintas dinámicas, vamos a tener, este, distintos temas. Y, bueno, vivirlo desde su punto de vista de los chicos y desde nuestro punto de vista va a ser totalmente distinto. Pero van a, esperemos, van a salir otros. Bueno, el tema importante fue cómo llegan los chicos. Sí. Aparte, o sea, el punto de vista quizás es muy bonito ver cómo, así como, dijiste, entra y cómo salen, cómo en esos tres días, o, bueno, el año pasado que fue de inmediato. Ver cómo, tal vez no todas, pero algunas de ellas sí se interesan más y cómo empiezas a ver que lo tornan más en serio y se preocupan más por ello. Y es muy bonito, como, ya ves cómo reacciona cada una a ciertos temas y ahí también las conoces más, de hecho. Sí, sí, es totalmente distinto, la verdad. Algunas recomendaciones que le podríamos dar a los chicos a ver para este año. Primero, evitar llevar distractores. Claro. Creo que es clave. E ir dispuesto. E ir dispuesto. Con el corazón de virtud. Bueno, porque, ala, el año pasado, este, a pesar de que teníamos día y medio, creo que se logró el objetivo, o sea, sí. Fue bastante comprimido. Pero, muy lindo. Muy lindo. Bueno, en el caso de, las chicas, nosotros no tenemos perspectivas, ¿no? Pero, ¿qué tal ustedes? O sea, ¿qué tal lo pasaron ustedes? Porque, o sea, sé que nosotros nos comentamos como, no sé, aquellas retroalimentaciones como catiquizas, o hay todo eso. Pero, tal vez te podrías comentar un bonito de cómo fue el retiro de los chicos del año pasado. Bueno, quitando el pequeño incidente de la manguera que nos rompimos, quitando ese pequeño incidente que, bueno, cosas que pasan, creo que, en general, todo muy bonito. O sea, los chicos también estaban muy dispuestos. O sea, al principio, tú veías como que algunos chicos todavía estaban cerrados, serios, en sí mismos. Pero ya ves que en ese momento muchas veces se ha dado. Y me acuerdo mucho de que también, bueno, verme reflejado en los chicos, ¿no? Porque, bueno, el año, el 2021 fue mi confirmación, el 2022 fue ver ahora a los chicos. Sí, es, es, es todo muy lindo. El año pasado, por ejemplo, a mí me tocó dar tema. ¿No? El año pasado fue mi primer año como catiquista. Y tuvimos este retiro un día para adoptar a la saciuni y todo. Y me pusieron a mí dar tema con Rosemary. Y, este, bueno, a mí fue algo totalmente nuevo por el hecho de que era primera vez que iba a un retiro. Primera vez que iba como catiquista. Y tenía que dar tema frente a 50 chicas que no todas eran de mi comunidad. O sea, entonces fue como que demasiada objeción. Pero el año pasado fue lindo. Porque así se preguntan cosas. Y tú te pones a pensar, yo he podido estar ahí. Pero ahora qué bueno que yo también pueda soltar algunas dudas que ellas tienen que yo también he podido tener en su momento. Pues, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a volver a la casa que uní? El año pasado estuvimos ahí. Este año también vamos a volver. Este, ¿qué podrían decirnos en la casa que uní? ¿El resto de habitación de mis lugares? Algunos, no sé. Sus chicos les han preguntado, ¿cómo es el lugar? Y todo tipo de cosas. Bueno, malos papás han preguntado. Malos papás, sí, por qué tan preocupado. Claro. El lugar bastante espacio, o sea. 10 de 10. Comida 10 de 10. Comida muy rica. Cada una, bueno, cada una, cada uno. Y en su habitación. Así que no es problema. Compañen. 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 Y está ambientado, pues, para la versión. Claro. Está ambientado, entonces, no hay distractor que no duermen en grupitos y demás. Entonces, cada uno duerme 10 horas de dormir, su hora de acordarse. Y es como, o sea, todos acá solo, solo, solo. Desayunamos todos juntos, sonamos y empieza el día. Sí. Y creo que es bastante lindo también porque es grande y tiene distintas áreas. Este, no sé si sus confirmandos les han preguntado cosas como que, o han tenido estos prejuicios o ideas de que la casa pequeña tal vez tenía, era como que un cuarto duerme con un montón de camas y así. Y como que en los lugares militares que todos hicieron se levantaba todo juntito. Porque mis chicos me han estado preguntando ese tipo de cosas. Y este, estaban como que me habían asustado. Y estaban diciendo como que, a ver, no, vamos a meterse en mi casillo, va a ser frío, ¿cuánto tiempo vamos a quedar? ¿A qué hora no vamos a dormir? Y a la amiga aclarándose un poco besazo a esos dos chicos. Con, yo no voy a dar el lugar cuando lleguen lo van a amar. Es muy lindo. Es en broma, porque estaban en la primera. Pues ahí. Bien, vamos a darle un corte a esto y vamos a darle la bienvenida a nuestro pequeño segmento que tenemos en este podcast. Que es un segmento de preguntas random que yo les voy a invitar a sentarse aquí. Y voy a hacer unas preguntas que me tienen que responder un poco. Preguntas random. Voy a hacer preguntas antes de escoger una u otra cosa o productos X. Y solo se responde. Y bien. ¿Qué? Bien, primera pregunta random. ¿Cuántos grupos tienes acerca de la iglesia o relacionados al servicio? Tengo el de la comunidad, el de Confi. En el que Lala me metió. Lala me metió otro grupo. ¿Cuál más? ¿Lonches? El de Lonches, que está en estivo porque ahora lo usa Angie. El de Retiro. Ahorita. Creo que es eso. Creo que no, 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 no. Ah, el que creo fast. El mes pasado, o sea. Siete. Ah, y el de... No. El de Logística. Logística. Bien. Ocho grupos. Siguiente pregunta. ¿Dar servicio es, en una palabra? Certificante. ¿En qué año hiciste tu primera comunión? En 2014. En mi colección. No. Este, ¿tu mamá cocina mejor que la tuya o el granché famoso? El granché famoso. Ni lo pensaste. ¿Escuchar música en Spotify o en YouTube? En Spotify. ¿Y venir acá acido, en una palabra? Bonito. Bien, cierre de ronda, no se pregunta. Bien, pregunta entrando, Salva. Considerando que estás en tres grupos acá en el santo, si tuvieras que escoger uno, ¿cuál sería? Copio. Bien. Este, DC o Marvel. Marvel. ¿Cuáles son tus tres santos favoritos? Santa Rosa, San Martín de Portres y San Francisco de Sus. Piénsalo. Tienes 20 segundos para hacer cherry al guía. Bueno, pásense por mi cuenta de Instagram. Me llamo saludita-art. Ahí subo, bueno, fotitos y un par de dibujos que salen correctamente. Gracias. Bien, para concluir este podcast, les voy a dar a cada uno un lapicito y un post-it para que dejen su huella. Este, es nuestro pequeño cartelito de Gmail. Bueno, son libres de escribir lo que quiera, ¿sí? Ok, sí. Sí, lo que quiera. Pues, posits de nuestros invitados pasados. Recordando, tuvimos a Gustavo, a Brian, a Mirel, a Fabricio y ahora a Andrea y a Isaac. Y yo voy a salvar cualquier cosa, pero cualquier cosa. Inspírense acá, si quieren también. No, 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 no. Seguro. Salve. Yo puse en una place, a Love Yourself. Pues, estamos bien. La provocación del momento. Vos dices tu nombre, Salva. Sí, al bajito. Muy bien, me gustaño. B6. Ah, sí, aquí voy a mi sh Abi. Fiony. Bien, sí. Eso fue todo por el podcast del día de hoy. Muchas gracias por habernos comentado un poquito de ese historio. Hasta el próximo podcast Bye